En la radio hay un pocito En la radio hay un pavo Y el pavo el gaso con la gallina El pocito pío En la radio hay una paloma Y la paloma el pavo el gaso con la gallina El pocito pío En la radio hay un gato En la radio hay un gato El gato mía una paloma El pavo el gaso con la gallina El pocito pío En la radio hay un perro En la radio hay un perro El perro guau guau el gato mía una paloma El pavo el gaso con la gallina El pocito pío En la radio hay una cabra En la radio hay un cabra Y la cabra me El perro guau guau el gaso con la gallina El pocito pío El pocito pío En la radio hay un cordero En la radio hay un cordero El cordero La cabra me El perro guau guau el gaso con la gallina La paloma el pavo El gaso con la gallina